Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Buenos días, seguimos contando de la actualidad agrícola aquí en AgroRadio. Hoy en Agroinformación hablamos de nutrición. El pasado sábado se celebró el Día Mundial de la Alimentación. Dicho día fue proclamado en el año 79 por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Su finalidad es concienciar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza en el tercer mundo. Lo que se contraria totalmente de la abundancia de alimentos en el primer mundo y muchos de los problemas de salud. Se celebra el sub-75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Este año se celebra bajo el lema Cultivar, Nutrir y Preservar Juntos. Hoy se producen y distribuyen comercialmente el 60% de las calorías que consumimos y vienen solo de cuatro especies. El trigo, el maíz, el arroz y las patatas. Y también se utilizan cada vez menos variedades dentro de la misma especie. Cada año se produce el doble de los alimentos necesarios para alimentar a las personas que habitan la Tierra. Pero muchos millones de personas siguen pasando hambre en todo el mundo. La dieta mediterránea es una forma de alimentación basada en las cocinas tradicionales de Grecia, Italia y otros países que bordean el mar Mediterráneo. Los alimentos de origen vegetal como cereales, integrales, verduras, legumbres, frutas, frutos secos, semillas, hierbas y especias son la base de esta dieta. Comida a base de vegetales con solo pequeñas cantidades de carne de ternera y pollo. Más porciones de grano entero, frutas, verduras frescas, nueces, legumbres. Alimentos que forman natural, contienen una cantidad de altas de fibra, mucho pescado y otro poquito de marisco en su lugar. Para hablar de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a Laura Chaparro, nutricionista y experta en nutrición deportiva. Buenos días Laura. Buenos días a todos, un placer estar aquí con vosotros. Todo el mundo conoce la dieta mediterránea, o al menos han oído hablar de ella. ¿Nos podrías decir en qué consiste y cuáles son sus beneficios? Bueno, la dieta mediterránea consiste principalmente en utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adición. Eso no significa decorar absolutamente todas las recetas con aceite de oliva porque al final no deja de ser una grasa. Y puede ser un aporte calórico muy abundante, pero digamos que cuando vamos a elegir una grasa, buscar este aceite de oliva que lo tenemos en España y que a nivel de calidad nutricional sería de lo mejor. Luego la idea de la dieta mediterránea es consumir alimentos de origen vegetal en abundancia, es decir, frutas y verduras y legumbres, que eso fuese los platos tanto de la media mañana como de la cena, que tuvieran bastante aporte en vegetales, ¿no? Por ese aporte de fibra, como bien decíais vosotros, porque generalmente la sociedad no llega a ese mínimo de fibra y simplemente incluyendo frutas, verduras y los cereales, bien sea arroz, pasta o quinoa, cualquier tipo de cereal y sus derivados de manera integral, ya conseguiríamos ese aporte de fibra suficiente. Y luego también se basa en utilizar alimentos frescos, si pueden ser cerca de nuestra provincia, pues mucho mejor y sobre todo también evitar ultraprocesados en la medida que sea posible, elegir fuentes proteicas, tanto de si hay alguien que toma carne, pescado y huevos, o sea, de origen animal serían esas opciones, intentando evitar pues embutidos y demás. Y en caso de personas pues vegetarianas o veganas o que quieran, cualquier persona que quiera reducir, perdón, el consumo de carne, pescado y huevos, pues puede elegir hoy en día pues tofu, soja texturizada, tempeh, eura, que serían pues opciones equivalentes. Y en definitiva pues utilizar esas fuentes frescas que sean pues evitar ultraprocesados a nivel general. Viendo que estás hablando maravillas de la dieta mediterránea, ¿podemos decir que es la mejor de las dietas? A ver, bueno, yo soy valenciana, o sea que yo tengo la dieta mediterránea muy aquí, pero tampoco podría decir que hay una dieta mejor que otra, ¿vale? Siempre es verdad que la base es la calidad a nivel nutricional, que eso va a ser la base de cualquier cosa, es decir, elegir las calorías que vayan a entrar pues que sean de la mayor calidad posible, no va a ser lo mismo pues las calorías que proporciona ultraprocesado con la comida que podemos realizar en casa de manera tradicional con productos frescos y independientemente del tipo de dieta o hábitos alimentarios que podamos tener, la base sería elegir esa parte de calidad nutricional. Sí que se prima mucho la dieta mediterránea pues con el aceite de oliva virgen extra que tenemos aquí. Bueno, vamos un poco a hablar de los mitos, estos que hay de, bueno, si ayuno me va bien, mañana no ayuno, mañana el siguiente sí, o sea, bueno, ¿qué son los ayunos? ¿Son buenos? Vale, el ayuno intermitente es un tipo de estrategia, no es una dieta como tal, ¿vale? Que es bastante así, es bastante mito, es un tipo de estrategia nutricional más. Lo que importa es realizar pues las buenas ingestas, es decir, si yo voy a desayunar y voy a desayunar pues un donut, por ejemplo, pues para eso sí que es verdad que prefiero que no desayunes, ¿no? Entonces, ¿está hecha para todo el mundo? Pues no, hay personas que les encanta desayunar, disfrutan mucho de ese momento, además hacen buenas elecciones, quizás se levanten y además tienen hambre, entonces pues realizar un desayuno. Y luego hay personas que a lo mejor se levantan sin nada de hambre, aguantan muy bien hasta media mañana o hasta la hora de la comida, entonces pues comer por comer pues no haría falta, entonces en ese momento pueden realizar pues una restricción, por decirlo de alguna manera, de esa ingesta y en el momento en el que tengan hambre, pues en esa primera ingesta ya introducir alimentos con calidad. Al final el ayuno intermitente pues es un periodo de tiempo en el que no realizamos ningún tipo de ingesta, que es decir que ayunamos y luego se deja otro periodo de tiempo en el que se realizan las ingestas. Pero lo más importante es que en los momentos en los que vamos a ingerir que haya un aporte calórico adecuado para cada uno y en el que quiera perder grasa pues tendrá que realizar un aporte, el que quiera mantenerse pues otro, entonces del que quiera subir por ejemplo de peso pues sus ingestas adecuadas a su necesidad. Pero el ayuno intermitente como tal no te hace perder peso por sí mismo, es decir, va a depender, yo realizo el ayuno, pero si después estoy comiendo más calorías de las que gasto en esa ventana en la que realizo la ingesta, no voy a perder peso, no voy a perder grasa porque estoy comiendo por encima de mi gasto. Entonces es importante también como recalcar eso, no sé si me he explicado bien. Perfectamente. Laura, dices que si para desayunar un donut que no desayunes, pero oye, si me tomo un básico de leche con colacao y galletas. Vale, pues estamos en las mismas. La idea sería si cuando me levanto por la mañana sí que me apetece desayunar o quizás a veces por trabajo no tenemos excesivamente hambre, pero sabemos que después no vamos a poder realizar ningún tipo de ingesta y sí que pasamos hambre hasta la hora de la media mañana, la hora de la comida. Entonces ahí intentaría elegir alimentos con mayor calidad, puede ser un desayuno salado, con tostadas y alguna fuente proteica como puedan ser huevos o requesón, jamón o tofu desmigado, por ejemplo, algo de hummus. Entonces esa podría ser una opción salada. Luego también podemos incluir opciones dulces, pero con cereales con más calidad nutricional. Hoy en día en supermercados tenemos pues copos de maíz, pero que sean sin azúcar añadido, o sea, el propio azúcar que ya tiene el copo de maíz o avena así tipo crujiente. Tenemos la avena normal, que la podemos hacer en muchos formatos, podemos hacer tortitas con avena o tipo gachas de avena o porrich. Se puede, hay también muchas mezclas de tipo de cereales inflados, pero que son sin azúcar añadido, que luego eso no quita, puedes añadir canela, por ejemplo. Y luego también es verdad que el paladar es educable. Si lo hacemos, si de normal tomo para desayunar un vaso de leche con cola que hay unas galletas, el nivel de azúcar y dulzor en general que incluyo ahí es muchísimo más alto que el que tienen los alimentos, ¿no? Entonces, claro, estoy alterando pues mi paladar y lo tengo poco educado en ese sentido. Entonces, cuando incluyo alimentos de mayor calidad nutricional con un sabor dulce, natural, no me parece para nada dulce. Entonces, ahí no pasa nada porque esto suele pasar. Entonces, es intentar educarlo. Pues podemos ir combinando, pues a lo mejor en vez de utilizar galletas, de momento, aunque utilice un colacao o lo que sea, añado los cereales de mayor calidad nutricional, ¿vale? Y voy como haciendo progresivamente disminuyendo aquello que me es de peor calidad e incluyendo mejores opciones. Entonces, al final voy educando a mi paladar y quieras o no, el pensar más en incluir mejores opciones que en excluir, porque a veces pensamos en que ya no me lo voy a poder comer nunca más, ¿no? Y entonces eso me genera un poco de estrés o un poco de rechazo al cambio. Pero si pienso en incluir mejores opciones, al final estoy desplazando el consumo de esas opciones de peor calidad y quieras o no, al final lo reduces. Yo me voy a quedar con mi desayuno mediterráneo, que es mi pan con aceite, de buena mañana, que me parece sanísimo. Y al final de cuentas, todo está en que el déficit calórico es la única forma de perder peso. Si tú comes más de lo que quemas, engordarás. Comas lo que comas, aunque sea muesli. ¿Sí o no? Bueno, si te hinchas de muesli y no haces nada, engordarás. Exacto. O sea, aunque elegamos buenas opciones, el primer paso es elegir mejores opciones con respecto a calidad nutricional, como estábamos comentando. Luego el siguiente paso es ajustar las cantidades de lo que como, teniendo en cuenta el gasto que genero. Como bien decía, si como más de lo que gastamos, pues al final es una energía que la almacenamos simplemente. Si la gastamos, pues la vamos perdiendo. Puede ser que esté como en un balance neutro, o sea, que me mantengo más o menos. Entran unas calorías y gasto otras. Tampoco hace falta obsesionarse con qué número exacto, ¿no? Pero si más o menos con las cantidades que voy realizando me mantengo en el peso, pues es que para el gasto que tengo y lo que como es que más o menos, a nivel así cualitativo, estoy en, digamos, mantenimiento. Si busco una pérdida, tendré que bajar ligeramente ese aporte de las cantidades, ¿vale? Nunca reducir verduras y frutas, porque el aporte calórico es bastante bajo y además nos va a ayudar a saciarnos y las fuentes proteicas tampoco lo reduciría demasiado para que no haya una pérdida de tejido muscular. Laura, me estás dando hambre, me estás dando mucha hambre. Tenemos que dejarlo aquí porque me estás dando mucha hambre, Laura. Te agradecemos muchísimo que te has acercado a AgroRadio, hablarnos de la dieta mediterránea, pero yo tengo hambre ya, ¿eh? Bueno, y a mí me ha chocado ese de quitarme el desayuno con colacao, eso de toda la vida. Te está odiando, Laura, te está odiando. No, bueno. Muchísimas gracias, Laura Chaparro, nutricionista y experta en nutrición deportiva. Gracias por estar aquí en la Onda de AgroRadio. Gracias a vosotros. Con Aves Prada. Hasta luego. Bueno, ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es, en el control de sonido Andrey Musnoi y a los micrófonos José Antonio Escobosa y este quien te habla, Miguel Ángel Santiago. Volvemos en nada. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.